Bueno, y otro nombre propio, Messi. Esta semana conocíamos la decisión del juez de seguir adelante en su juicio por supuesto fraude fiscal. La última mala noticia para Leo, en un año horrible para él. Los problemas de Messi parecen no tener fin tras un año para olvidar. Desde que el 27 de septiembre se vio obligado a pisar los juzgados de Gaba para declarar por supuesto fraude fiscal, la sombra de Hacienda le ha perseguido. Y será casualidad o no, todo se empezó a torcer. En los partidos cada vez eran más frecuentes esos vómitos que no está claro de dónde vienen y si son la causa de ese Messi desconocido en el campo. Apático y desganado como recogía la propia prensa de Barcelona. Leo había dejado de ser ese jugador desequilibrante y tras la derrota en la final de Copa incluso en Argentina hablaban así de... Yo siento que a él le da lo mismo el ganar que perder. Yo no lo tengo en decidia el día de hoy. El año ha sido tan complicado para Messi que hasta ha tenido problemas con el club. Como este cruce de declaraciones con Javier Faust, vicepresidente económico del club, a raíz de su enésima renovación. Ha salido a mejorar su contrato el año pasado, lo cual no entiendo para qué él le tiene que renovar el contrato cada seis meses. El señor Faust es una persona que no sabe nada de fútbol. Y quiere manejar de Barcelona como si fuera una empresa. Y no lo es. Una lesión en noviembre le obligó a parar, a hacer una pretemporada especial. Se estaba reservando para el Mundial, decían. Pero llegó el Mundial y Leo tampoco brilló cuando tanto esperaban en Argentina de él. No es inexplicable eso. Que pasen los minutos de partido. Que no entre mucho en juego. Que esté paradito. Se lo ve complicado, digamos, en lo físico. Como eligiendo. Yo he creado mucho más en esto. Hasta ilustres como Maradona y Kempes no ocultaban su decepción. En este Mundial no lo vimos. Y no, que no lo venga con el cuento de que se sacrificó para el club. Son todas... Eso es tocuele. Tiene que aparecer. El día de Argentina tiene que aparecer de alguna manera. ¿Cómo? No lo sé. Pero el día tiene que aparecer. Recibió el balón de oro del campeonato, pero... Es injusto. Es que no estuvo. Desde sus problemas con Hacienda hasta un discreto Mundial, Messi ha cerrado el peor año que se le recuerda.